Eso, ellos están aquí. Ayer le estábamos haciendo la imitación, le estábamos diciendo que hemos encontrado como el gato con botas, algunas entidades que son muy fuertes. Señoras y señores, le damos la bienvenida a Topicana a... ¡Rafa Taibo! Bienvenido, Rafa, ¿cómo vamos? Muy buenos días. ¡Uy! Ya me dio miedo. Yo me voy. Están ustedes muy guapos. Muchas gracias, señor Sten. Muy guapos y muy majos. Hombre, hay tantos temas que la verdad no sé por dónde arrancar. Vamos a arrancar, le parece, Rafa, por el tema viral en todos los medios de comunicación... ¡Ay, tengo miedo! ...del caso Colmenares. ¿Qué fue lo que usted encontró que dice que eso es brujería o que es algo raro? ¡Ay, la madre! No, no, no. ¿Qué es lo que pasa? Yo nunca aseguro nada en esto de... Ah, bueno, pues los medios es lo que aseguran, ¿no? Sí, pero los medios sois los medios. Yo soy yo. Ok. El señor de la oscuridad. ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Uy, la madre! No, querido amigo, precisamente ayer noche de Brujas, 31 de octubre, atravesé de nuevo en solitario el caño del Virrey, donde encontraron el cuerpo del joven Colmenares. El caño ahora mismo está reconstruido. Sí. Nada que ver con la primera vez que lo atravesé, que estaba derruido. Y efectivamente, en un momento dado, hacia la mitad de la altura del túnel, por cierto, dentro de ese túnel hay otro que sale a la izquierda, hacia la mitad del túnel. Ahí. Que ahí es donde considero que reside una energía oscura, que no tiene nada que ver con el joven Colmenares. Ah, ok. Y allí, en un momento dado, la luz de mi linterna me devolvió un brillo. Indagué y encontré una bolsa de plástico negra, pero muy pequeña y muy atada, muy comprimida y envuelta en cinta aislante negra. ¡Uy, Dios! Cuando lo abrí, en su interior había una pequeña muñeca de cabello rubio, como el de Adriana. ¡Uy, así, pintada! Pero que tenía una soga en el cuello y unas puntillas, unos clavos. ¡Uy, Dios! Quiero recordar que en los ojos, en los oídos, en el sexo. Y, bueno, pues según los expertos, se trataba de una brujería. ¿Quién la puso ahí, en medio del caño del virrey? ¿Con qué objeto la puso? Además, había como una tira de papel con una frase escrita reiteradamente, como de una manera psicótica, que tardé mucho en descifrar la palabra. Era la misma palabra repetida una y otra vez. Y decía, ¡mátala! 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 Evidentemente era un tema de brujería hacia una mujer. Pues pareciera. ¡Y la madre! Pareciera. Pero en esto de lo paranormal, queridos niños y niñas, no existe una sola verdad absoluta y quien asegure lo contrario, miente. Adriana quedó lela. Adriana no sabe ni qué preguntarle. Yo estoy lleno de preguntas. Ok, entonces yo escucho. Adelante, te damos paso. Bueno, querido Rafa Taibo. No, pero háblame como yo hablo. A ver, entonces va a ser de Rafa versus Rafa. ¡Eso, giripolla! ¡Vamos, giripolla! O sea, que todos tenemos que hablar así. No, pues si quieren. Adelante, querido Che. Eh, Rafa, RSN, ¿cómo va a sacar ese programa suyo? Si era una de las cosas que más daba rating. ¡Ah, exitosas! Una de las cosas más exitosas. ¿Qué fue lo que pasó? Querido amigo, los designios del señor son inescrutables. ¿El? Pues bueno, fue una decisión de una de las nuevas directivas, que actualmente lo está haciendo muy bien, por cierto. No, la verdad, no mucho. Yo iría terrible. Y bueno, pues tomaron esa decisión. Sin embargo, ellos están aquí. Ellos están allá. Se está viendo ahora mismo por Canal Space en toda Latinoamérica. Y el año anterior se estrenó en United States of America. ¡Oh, my God! Por Discovery Channel. Entonces es un programa que evidentemente convulsionó. Sí, señor, es verdad. Vender lo paranormal y que muy pronto, este año 2024, estamos negociando con grandes cadenas para lanzar. Ellos están aquí 2.0 con 12 expertos que incluyen psicólogo, psiquiatra, antropólogo. Usted. Y Adriana. ¡Ah, no! Porque, a ver, para los que nunca vieron el programa, de pronto andan bajo la tierra. Rafa es el host, pero tiene... Es la voz. No, hay un equipo. Unos Avengers que cada uno tiene un poder. Lo has dicho. Exacto. Los Avengers. Los X-Men, como quieras llamarlos. Yo debo decir que, por ejemplo, yo veía a ellos que están aquí por curiosidad, pero yo no aguantaba tanto vuelta. No. Pero debería... Es que él menciona a Adriana, porque también siempre metes un famoso, ¿va a seguir a siempre en 34 o ya no? Siempre no, siempre. Bueno. Yo he invitado a seguidores. Lo que pasa es que la fortuna no me sonrió en los programas a los que invité seguidores y fueron siempre programas súper traumáticos y los seguidores quedaron para ingresar al psiquiátrico. Ah, no. Entonces, prefiero ser muy... Solo nada más viendo que, opa, entrar al psiquiátrico. Claro, prefiero ser cuidadoso con eso y, pues, invitar gente que no es útil para la sociedad, como, por ejemplo, los famosos. Ah, sí. Por eso, pero entonces va a seguir... O sea, por eso volvemos a Adriana. ¿Vas a seguir invitando el locutor famoso, el actor? Sí, pero Adriana... Político allá. Adriana es imprescindible para la sociedad. Sí, no, llévela, llévela. Salimos de ella rápido. ¿Y todos los antiguos vuelven a esta o son 12 seres nuevos? No lo sé. ¿Al padre? Ah, no, 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 no. El antiguo equipo de ellos están aquí y ya cumplió su objetivo. O sea, que son todos nuevos. Todos nuevos. De hecho, llevo experimentando los últimos tres años. He producido programas con Canal Troll, Experiente Paranormal, he producido Sombras y Susurros, ahora mismo está el aire en Telecafé. Manifiéstate. Y la madre. Un programa del que estoy extremadamente orgulloso. Y cada vez más se ha ido introduciendo el aspecto de la ciencia junto al de los expertos en temas místicos, para contrastar, ¿no? Para contrastar. Y es chévere, es chévere el resultado. Te pongo un ejemplo muy breve. Sí, señor. En Canal Troll, dentro del programa Expediente Paranormal, había una mesa de debate como esta. ¿Ah, sí? Con gente menos guapa. Todo hay que decir. Menos guapos y solo lindos. Así, de debate. Jairo no lo puede creer. Ahí debatían, pues invitaba a un psiquiatra, a un psicólogo, a un antropólogo, junto con Aidaluz Valencia, junto con distintos medios locales. Y se establecía el debate sobre las investigaciones que yo realizaba en los lugares de Santander, donde me decían que pasaban cosas y sí pasaban. Entonces, había dos, el psiquiatra, la psiquiatra, una mujer de edad madura ya y con mucho reconocimiento, y un psicólogo que se mantenía siempre en la posición de la autosugestión. Ah. A su autosugestión. Es que hablaban así golpeado. ¿Qué es la autosugestión? A su autosugestión. Entonces, les lancé el reto, les dije, ¿por qué no venís a una investigación? Y lo aceptaron. Fuimos a un sitio en pleno centro de Bucaramanga, que se llamaba el antiguo Club de los Profesionales, que se vino abajo porque, bro, no nos consta que allí hubiera sucedido ningún acontecimiento dramático. Y allí, pues, abrimos un portal. Estaba Eduardo Escoto, mi querido amigo parapsicólogo. ¿Escroto? Escoto, señor. A continuación, le entregué al psicólogo la cámara y le dije, ahora tú solito. Todo el equipo de producción nos quedamos fuera, el sitio es enorme, estaba abandonado. Y el tipo dijo, pues, claro que... No va a pasar nada. No va a pasar nada. Parado en su posición. Aguantó 15 minutos. A los 15 minutos salió temblando, la cámara temblaba en su mano y decía, ¡No puede ser! Vi sombras deslizarse ante mí, escuché cómo me hablaban, sentí contacto físico, caminaron a mi lado. ¡Uy, no! El tipo pálido diciendo, todos mis esquemas sobre la autosugestión se acaban de derrumbar. Y la psiquiatra estaba viendo. ¡Ay, mamá! Y yo veía cómo palestecía por minutos y le dije, bueno, doctor, ahora le toca a usted. Tragó y entró. Ella duró 15 minutos, duró el psicólogo, 5 minutos duró la psiquiatra. Y a los 5 minutos salió literalmente llorando. Llorando. Y bueno, pues ese contraste entre la ciencia y lo místico, pues qué mejor que evidenciarlo sobre el terreno. Y eso es lo que va a pasar en Hay Alguien Aquí, que es... Ellos están aquí recargados. Ha contado un montón de cosas importantes, ¿no? ¿Y alguien aquí? La investigación que se ha vuelto a viral en medios con lo de Colmenares. Sí, señor. Cómo fue el primer, ellos están aquí, los proyectos en canales regionales. Y esto nuevo que vamos a vivir igual, ellos están aquí en Canal Space. Y el 24, ¿no? Ellos, exacto, marica, tienes una memoria producida. Pero es que él está en su terreno, ese es el terreno del chancho. Es más, lo que pasa es que como yo... Nosotros por eso aquí estamos mirando y ya, y con las manos heladas. Y apuntando. Y como obviamente yo me la paso acá, yo soy de otro Giovannotti que tengo colchón acá. Adriana, Jairo. Giovannotti, Giovannotti, un beso muy grande para ese pedazo de monstruo con el que hicimos la promo. Dígale que trabaje, que los espíritus lo hagan trabajar. Ay, sí, cuente de la promo. ¿Cómo fue la promo que la gente no la ha visto? Yo reconozco mi ignorancia a Giovannotti. Yo no tenía ni idea de quién era Giovannotti. Ah, no, mucha gente. ¿Mucha gente? Oh, gente ignorante y oscura como yo. Y bueno, pues Space tiene un programa que se llama Rorama, del que soy imagen, participo como imagen. Y me dijo, vamos a hacer un comerciá. Hacer un comerciá con Giovannotti. Pero tiene dotes de imitador. Y yo digo, ¿y quién es Giovannotti? Es como Iván Marín, pero mejor. ¡Oh, no! No, perdón, a mi Iván que no me lo toque. Y efectivamente, pues, rodamos un comercial muy divertido. En una casa, hermano, que no sé dónde lo sacaron los de Space. Un caserón que fue una antigua fábrica en pleno centro en la Candelaria. Un sitio que no te lo imaginas cuando entras. Y entras y eso es inmenso, inmenso. Y sigue, y sigue. Con unas energías allí dentro. Es que Giovannotti tiene una mala energía. Sí, por eso es mejor que este de la casa. Pero el chico se asustó de verdad en la promo o era actuado. Es que el chico se asustó en la promo mal, ¿no? No, no, no. Yo tuve que advertir al equipo de Space que me decían, decía, mira, cuando hacemos este tipo de cosas, inevitablemente estamos abriendo un portal. Cuando hablas de estos temas, ahora mismo aquí estamos abriendo un portal. Cuando vas a rezar a tu iglesia estás abriendo un portal. Y cuando ruedas un comercial donde barajas estos temas, estás abriendo un portal. Entonces, siempre que ruedo este tipo de cosas advierto al equipo y llevo a un experto. En este caso vino mi hija Didi, que es bruja sanadora, por si alguien entra en canalización o posesión. Porque suceden cosas. Ustedes van a ver que se van a mover objetos solos, van a escuchar voces. Seguramente alguno tenga un contacto físico con algo invisible. Ay, Dios quiera, que a mí nadie me cae. Y siempre me acompaña un experto para controlar la situación. ¿Y trajiste el experto hoy? Si se saliera de madre, no hay mejor experto que yo. Ok. Porque yo a lo que iba es que ellos no manejan la noche y Rafa vino acá una noche con Luchi. Total. Y se coló, de hecho, una psicofonía al aire. Entonces, la pregunta es... La voz de Luchi. No, no era... Luchi estaba... Que se hacía en los pantalones. Entonces, la pregunta es... Esas manifestaciones, es decir, ¿ellos están aquí? Aquí en la cabina, porque aquí han echado a muchos y de pronto se quedaron aquí los espíritus. Pues, ¿usted qué cree? Por supuesto que están... Vea, el mejor imitador. Siempre, siempre nos están acompañando de hecho. ¡Ay, no! ¡No caes la luz! ¡Prenta la luz! Que aparece la tata solarte que le quedaron debiendo la liquidación. Miren, miren, hice un acto de desaparición. Se fue. Se fue. La varela también. ¡Ay, no! Rafa Cifuentes, que casi entierra esta emisora. El que la iba a enterrar era Fernando Palma. ¡Ay, perdón! ¡Uy, yo estoy seguro! ¡Pero, dale! ¿Qué es eso? Pero son los espíritus que están hablando. No, pero fuera de joda, esa experiencia que hicimos esa noche era Luchi, el anterior equipo, Esperanza Gómez. ¡Ah, eso sí toqué antes de enterrarla! Ahora recuerdo, claro. ¿Algo quedó? No, eso se cerró y chao. Querido amigo... El portal de Esperanza se cerró. Repito, y quien diga lo contrario, miente. Sobre esto de lo inexplicable no hay ni una sola verdad absoluta. Hay opiniones y experiencias personales que son las que cuentan. Siempre digo, no te creas todo lo que ves en la tele, ni siquiera lo que yo te cuento. Créete lo que tú experimentes en primera persona. Y además, tenga en cuenta algo. Fruto de mi experiencia, no pretendo sentar cátedra ni mucho menos. Yo hablo de lo que yo vivo en mi búsqueda personal. Lo comparto y el que quiera me aplauda y el que quiera que me escupa. Me la pela. ¿Cómo? La cuestión es la siguiente. ¿Me la pela, hijo? Temer a la oscuridad o lo inexplicable no tiene mucho sentido. Al fin y a la postre son solo sombras. Y cada uno de ustedes, incluso el comediante, en su interior tiene una fuerza, tenemos una fuerza y una luz que procede de las estrellas. Somos hijos de las estrellas. En nuestro interior reside la esencia del mismísimo Dios. Y te aseguro que no hay demonio en el averno que tenga ni una mínima porción de la fuerza y de la luz que cada uno de nosotros tenemos. Nunca lo olvides. Cada uno de nosotros somos el mayor misterio. El mayor misterio y el mayor milagro de la creación. Y la luz siempre vence a la oscuridad. ¡Hijo de la madre! Adriana, toda la entrevista estaba así. Me sentí escuchando a Galán y notizó. Yo simplemente estoy poniendo mucha atención. Me parece importante que Rafa ha mencionado a Dios. Y quisiera preguntarle esa percepción que Rafa tiene sobre Dios. Pues querida amiga, en este momento te miro y estoy frente a Dios. Uy, R es el demonio en este momento. R que es sentado. Luzbel, que es sentado. Bueno. ¿Qué es eso? Cada vez que dirijo mi mirada a cualquiera de los que están en esta mesa estoy viendo a Dios. Sí. Somos Dios. Cada uno de nosotros. Y todos juntos conformamos el imaginario de lo que llamamos Dios. Pero cuidado, si existe Dios, también existe el diablo. Para descubrir los misterios que oculta la oscuridad, no hay otro camino más que el de penetrarla. Introducirte en la oscuridad, pero cuidado, porque si lo haces, la oscuridad también podrá verte. Uy, no, uy, ahí viene para que se entretenga. Mira que como hoy es miércoles de mascotas en Tropicana y Checho se estaba yendo aquí el doctor de los perritos. El doctor Arrecho, el doctor Arrecho. Se quedó cerrado en el ascensor. Él quiere preguntarle a Rafa, ¿los gatos, los perros pueden percibir los espíritus? Y la madre. Habría que preguntarle a un gato o a un perro. Pero entonces cuando se quedan mirando... Hasta ahí no llega, hasta ahí no llega. No, cuando se quedan mirando todo el tiempo. Dicen las voces de los espíritus que los animales conservan sus canales abiertos. Obviamente, seguramente una vaca también ve a fantasmas, pero pocos tenemos una vaca en casa. Solemos tener un perro, un gato, un hámster. La esposa es Giovanotti. Cierto, un Giovanotti. Sí, claro. Igual que nosotros, hasta que cumplimos 10, 11, hasta 12 años, tenemos todos nuestros canales de percepción abiertos. Si usted rebusca en lo más hondo de su memoria, seguramente recuerde un episodio que vivió en su infancia y al que no puede encontrar una explicación racional. ¿Por qué? Preguntaría un francés. ¿Por qué? Porque mantenemos abiertos, teóricamente, yo no siento cátedra, nuestros canales, pero los condicionamientos sociales, la religión, la familia, la educación, la superstición, van encorsetando nuestros dones hasta ocultarlos, soterrarlos. Pero ahí están. Solo hay que aprender a despertarlos y estar atento a las señales. Ese chanchito está... No, pero venga. Yo estoy en mi salsa. Me voy a meter también con mi otro... ¿Yo? No, mi otro yo no. Otro de mis tantos campos, el campo farandulero. Como tengo buena retentiva, no sé si se dieron cuenta que él, mientras mencionaba a gente de su nuevo equipo... Habló de la hija. ¿Didi? Mi querida hija Didi, la bruja de la calera, un ser mágico y lleno de... Usted es... Bueno, ¿cómo así que Didi era su novia? ¿Y ahora su hija? Explique eso porque la gente de pronto no lo va a entender. Sí, la gente a veces es un poco torcida y no entiende cómo el amor puede evolucionar. Pero formarse. De todas formas, de este tema, yo prefiero que habléis con Didi porque yo ya estoy muy mayor. Tengo canas en cualquier lugar que podáis imaginar. Uy, en la oscuridad. Y entonces, pues, yo dar explicaciones es algo que no me apetece. Porque además la gente lo suele entender todo al revés, una gran parte de la gente, ¿no? Otra lo entiende perfectamente, pero sí, lo digo con mucho orgullo. El oscuro secreto de Rafa Taibo. ¿Qué secreto? Lo estoy diciendo yo. Lo digo con pleno orgullo. Exacto, usted mismo lo está... Claro, sí lo he manifestado siempre. Y el otro día que estuve con Laurita Acuña, pues me entrevistó y yo lo solté porque me parece una cosa natural. Sí, yo con Didi inicié una relación sentimental que duró muy poco porque me di cuenta enseguida que nuestro amor era de otro tipo. Era paterno filial, pues porque ya... En fin, hay que entrevistarla a ella para entender su momentum y cómo ese amor se transformó. Y es mi hija, de pleno derecho, y estoy súper orgulloso de ella, aunque a veces la estrangularía. Como Bart y Homero. Pero entonces, en el equipo, ella... ¿Qué papel es? ¿Es vidente? ¿Es wicca? Sí, sí, esoterismo. Didi Taibo. Es un ser que está buscando su rumbo en la vida y que a Dios gracias lo va encontrando. Es un ser con una sensibilidad exquisita, con una relación muy íntima con la comunidad muisca. Ella tiene a su abuelo y a su abuela muisca. ¿Veas? Y ella tiene unos dones incuestionables. Ahora mismo está en la calera, tiene allí su casa y allí tiene su consulta, hace sus ejercicios de sanación y limpieza, la bruja de la calera. Dios. Visítenla porque es un ser realmente mágico. De hecho, si la quieres ver, tú tienes un tiempo inquieto, no como ese. Todo el mundo cuando entra acá siempre da ese señor, esa cosa. Esa cosa ahí cansona que está en la esquina. Pau Díaz, que es mi pareja, a la que envío un saludo y todo mi amor, que cumplimos precisamente un año ayer, anteayer, cumplimos un año de relación. Dirige junto con Didi una feria que se llama Quimera, Feria del Misterio y lo Paranormal. Este 17 de noviembre, 17, 18 y 19, es la tercera edición, en el Teatro Libre de la Candelaria. No sé si conocen ese teatro increíble. Pues allí, pues allí va a haber... Perdón, es que me dejó. Lo posee en los espíritus. No, lo posee en el Teatro de Charalá. Se va a celebrar la tercera edición de la Feria Quimera con 20 emprendimientos, con proyección en la sala de teatro de un episodio prohibido, con experiencias en el domo mágico. Es una cosa increíble a la que están todos invitados. Allí pueden conocer a Didi, pueden conocer a Pau, me pueden conocer a mí y a los espíritus. No, no, a ellos 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 no. Y a Quimera, 17, 18, 19, Teatro Libre de la Candelaria, pásate y vas a vivir una experiencia muy diferente. Espectacular. De todo lo que, me he dicho, ya promocionamos todo, Space, te falta una. Exacto. ¿Qué te falta? Yo, espérenme. ¿Le falta una? Vamos a ver si falta una. Imagínese, facturando de todos los lados. Tranquilicémonos. Facture, facture, facture. Exacto, el festivo. No, 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 para nada. A Dios, gracias, todavía yo no vivo de esto. Yo vivo de mi trabajo como director, como realizador, como escritor. Vea usted. Ojalá algún día lo logre, porque me apasiona este tema, pero hoy por hoy significa pérdidas. Cada vez que hago una investigación o algo. Porque tu trabajo original es realizador, exacto, en RSN también, ¿no? Y para películas. Claro, yo soy director de cine, televisión y comerciales. Llevo mi primer cortometraje, lo dirigí con 10 años, con una cámara de 8 milímetros. Llevo metido en el mundo del cine y la comunicación, desde que recuerdo, igual que la cocina. Mi primer plato lo cociné con 10 años y salió rico. Director de cine, comerciales, cocinero, va a estrenar restaurante. Entonces, decíamos, el 2.0, el Space, la feria que estábamos mencionando ahora, lo que falta es, no sé si sea el restaurante o una investigación en un hotel abandonado, o las dos, o solo una. Pues, las dos cosas me apasionan. Vas a poder visitarme en la bodeguilla. Alguien recordará el icónico restaurante que tuve en la zona pobre de la T, al lado de un local que se llamaba Las Abejitas. ¡Epa! ¡Epa! Y que se convirtió en un ícono de la comida tradicional española. Pues ahora Grupo Serata me ha llamado y me han dicho, oye, Rafa, ¿quieres abrir tu restaurante con nosotros? ¿Ah? Y allí va a estar, Serata es un sitio mágico y a mí la magia me apasiona. Perfumado, sí. Allí desde la próxima semana vas a poder visitar la bodeguilla de Rafa y degustar los increíbles platos absolutamente del más allá que allí te ofrezco. Pero bueno, el 17, invitadísimos todos, mi cumpleaños, a ir a Quimera, a ir a la bodeguilla y a celebrar mi cumpleaños. Pero efectivamente, querido amigo, se nota que eres un gran profesional. El 31 de octubre de 2022 me encerraron a las 10 y media de la noche en un hotel en el centro de Bogotá, el antiguo Hotel Augusta. Hoy totalmente abandonado. Allí me encerraron y fueron a recogerme al amanecer a las 6 y media de la mañana. Pasé la noche completamente solo en un hotel en el que al menos hay cuatro fantasmas. Pasé, te lo aseguro, la noche más larga de mi vida. Hubo tres momentos en los que dije, marica, yo me voy de aquí. Pero luego me acordaba de que estaba encerrado y no podía irme. Claro. Ahora mismo esa experiencia, esa aventura, está disponible en latiquetera.com. Uy, pero qué. Uy, no, que ese grito tan roscón. Puedes disfrutarla o sufrirla. Y de hecho, os voy a dejar un código de acceso para que lo sorteéis. Y veáis, pues, lo que es enfrentar el miedo. Mira, yo he llegado a una conclusión ya. Sí, señor. En ocasiones, más que el fantasma, a mí personalmente lo que me interesa es enfrentar mis miedos más profundos. Por eso los retos que asumo son cada vez más elevados. Por eso organiza una cosa que se llama 12 más 1, que son 12 seguidores y este pechito, investigando durante un par de noches lugares como Armero. Y la gente, las personas que se suman a este reto, en realidad lo importante, aparte de que viven experiencias inexplicables, es que enfrentan sus miedos, se ponen al límite. Y al día siguiente, cuando despiertan, se sienten más fuertes, más altos, más guapos, más sexys. Y los problemas cotidianos se ven desde otra perspectiva. Ya no tiene importancia el imbécil de tu jefe. Ya no tiene importancia las llamadas del banco atormentándote por tu deuda. No tiene importancia porque has enfrentado tus miedos más profundos. Y has descubierto que eres un guerrero de luz. La madre, hermano. Rafa, Taibo, con tremendas invitaciones el día de hoy aquí en Tropicana 102.9. Además que le va a dejar invitaciones a los oyentes de Tropicana. Ya les vamos a estar contando cómo las vamos a entregar. Rafa, siempre gracias por acompañarnos, por venir a esta cabina de Tropicana. Gracias a todos vosotros. Y por favor, está muy bien el sentido del humor. Hay gente de los que yo le llamo tontos graves. Que todo esto, no, es que esto hay que tratarlo con respeto. Perdón, ¿y usted? Yo respeto lo inexplicable. Siempre y cuando lo inexplicable me respete a mí. Uy, ya. Ay, qué frato. ¿Qué va a decir a Rafa? Que le levante el rezo que le hizo RCN porque no ha podido después de ahí. Yo no sé qué rezo le echó allá a cuántos muertos. María Briga de Festín. María Briga de Festín. María Briga de Festín. four Karina Briga de Festín.